Haga a mí, déme un buen para nada. ¡No vayas de decepción, carajo! ¡Eso es todo! ¡Puta madre, qué pasa con la chica! ¡Carame, señor! ¡Qué es una mierda! ¿Qué pasa con la gente? ¡A que uno le saque! ¡Matadorcita, pueblo! ¡Qué es esta gente! ¡Qué es esto! ¡Cállate, carajo! ¡Mirá, qué bonito! ¡Mirá, qué bonito! ¡Madre, este me ha chorado, maldita creada! ¿Qué pasa con el Perú? ¡Esto! ¡Madre mía! ¡Cállate un mate y te volteó una cara! ¿Qué pasa con la gente? ¡Póngale huevo! ¡Póngale huevo! ¡Más actitud, carajo! ¡Más actitud, carajo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Esta gente mata, bolsita! ¡Jurita, sólo que no! ¡Jurita! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Vamos a matarle a Málaga! ¡Mirá! ¡Hasta que más acelerada! Un saludo para Mr. Park Para Mr. Park, que ya está tan tío que ya no le decimos Mr. Park, sino Mr. Parkinson ¡Saludo para Mr. Park! Bueno, Magaly, quiero felicitarme porque estamos con Mr. Park conversando y me voy a la conclusión que tu programa es un gran semillero para nuestros voleibolistas. Por aquí han pasado levantadoras, matadoras, los han perdido ni un punto. Así que necesito la lista, la convocatoria para la selección. ¡Mei trabajo! ¡No huevé después! ¡Trabajo! ¡Póngale huevo! ¡Yo que tú lo saco! ¡Lo saco el equipo! ¡Pátalo! ¡Claro! ¡Oye, este es peor que tú! ¡Está peor! ¡Está peor! ¡Está peor! ¡Habrá, semito! ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¿Qué pasa con la chica? ¿Por qué no con el dedo? ¿Qué pasa, Natalia? ¿Cuántos tú? ¡Está peor a acompañar en el comando técnico, Bucha! ¡Sería ideal! ¡Claro! ¡Imagírate! ¡Este par! ¿Qué haría? ¡Imagírate! ¡No! ¡Lo que es ese matadorcita! ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué sacamos nuestra...? ¡Hermana, cuéntale! ¿Por qué sacamos nuestra medalla olímpica en el año 88? Porque la chica está viendo todo el nombre de... ¡El hombre enamorado! ¡No! ¡No hay enamorado acá! ¡Ya Mr. Park! ¡Decía! ¡Nada enamorado! ¡Nada de agarre y vacilón! ¡No decía! ¡Chica! ¡No! ¡Rapigana! ¡No! ¡Yo que fuga! ¡No quedar en bola! ¡Solo! ¡Solo! ¡Bola! ¡Vole! ¡Solo bola! ¡Quitarte la cabeza! ¡Otra bola! ¡A ti no tiene que estar! ¡Por esta partida de esa 188! ¿Es cierto o qué hizo de aquí? ¡No se puede! ¡Oye! ¡No se enamoraron! ¡No se quedaron en la otra cuadra! ¡No te puedo creer! ¡Que estoy enamorado! ¡No la has enamorado! ¡No se me atrapa! ¡Azalo! ¡Qué pasa con la gente! ¡Qué pasa que no hace nada, por Dios! ¡Vamos! ¡Trabaja! ¡Vamos! ¡Trabaja! ¡Azalo! ¡Póngale actitud! ¡Póngale actitud! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Así no queda Perú! ¡Azalo la actitud! ¡Azalo la actitud! ¡Azalo la actitud! ¡Está representando un país! ¡Carajo! ¡Azalo! ¡Azalo! ¡Perú! ¡Qué se ha visto! ¡Ah! El otro día está el futbolista ahí, llega a su casa la mujer, ¿con cuál la mujer se ha dormido? Él le dice, ¡con ninguna! ¡Solamente contigo! ¡Con todas las demás, se todo despierto! ¡Qué se ha hecho, imagínese! oye y los hombres no se te corren no a veces porque de repente cuando te han visto así ahora peor no peor me han hecho peor mala fama de mala fama pero no juega no juega que pasa tú qué haces con tu cámara como un huevón sácalo vamos, saque mate por favor ay estúpido lo ves peor que tú Natalia está tremendo Natalia Malamala Natalia Malamala Natalia Malamala y ya me va a dar mi tall show también así lo voy a tener a todos ahora se ha visto oye pero realmente ha calado ha calado tu calado claro, ha impactado sus palabras eso, las mujeres tienen ese carácter, si no Natalia claro claro, claro a jugar es lógico claro, por supuesto que sí ahora se ha visto ya esto tiene que mejorar tiene que mejorar si no, cómo va a pasar de nuestro país es lo que yo digo yo, si o no tú qué dices oye, ¿y algún padre de familia se queja o algo? no sé, hasta ahora no he tenido problemas ¿qué queja de qué? ¿qué papá? ¿qué papá? ¿por qué no hay papá? acá solamente en Perú la selección y la bola se acabó hay que ponerle huevo, nada más hay que ser cuidado ¿estás decir? ¡May trabaja, por favor! el gran show, el gran show huevado tiene que trabajar acá en el programa el gran show, no hay gran show acá que tiene que trabajar tiene que trabajar el cambio May tiene que trabajar acá vamos ya vamos a justificar tu vida caramba este es tu clon ¿qué es lo que me ha aumentado? carajo, muévase muévase actitud actitud están lindos los pescados mándale a salvo a salvo póngale huevera póngale huevera no, ya, fíjate ya no te salvas no te salvas de estar en el show de Carlos Álvarez me vas a romper eso o te baje, te baje no, no, ¿qué es esto? disculpa Natalia pero ¿cuánto tienes? por favor antes de mi bonito porque si no me amargo déjame terminar de preguntarle estoy tranquila estoy tranquila pregunta, pregunta, pregunta ¿cuánto tiempo tienes en la selección? como entrenadora como entrenadora la juvenil es este en diciembre cumple un año ah, recién el año pasado con con Mr. Kim en mayores ya soy nueva ¿eres nueva? uy, para ser nueva ¿cómo se pone? nueva, sí, es chita nueva pero por eso no, 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 no no, 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 no por eso todos las miramos y las queremos ¿sí o no, muchachos? claro, arriba, Perú así hay que desagudar a la gente cállate, carajo estoy hablando ¿qué pasa? ¿el anda? ¿me va a decir algo? ¿el anda? ¿me va a decir algo? ¿el anda? ¿el anda? ¿el anda? ¿el anda? ¿el anda? ¿el anda? está peor, está peor está peor todo lo que ha desatado Natalia es un dolor ¿sigues? es un dolor ¿sigues? ¿sigues? la vaca, salgo chaco, con tu cámara ¿no? ¿sigues lo mismo? yo te subo y baja mira todo el tiempo ¿ve? es un estudio que trabajo el 1 de miércoles vas a ver oye Natalia pero de verdad es una nueva etapa para ti porque a raíz de eso la gente que ha dicho algo te ha comentado no, yo he estado viendo y escuchando los comentarios por tele o por radio y hay mucha gente que dice pues que que hay que comprenderme ¿no? la situación en la que yo estoy es totalmente distinta a la que la gente que va el público lo ve y lo siente es el fagor del partido claro juega a San Brasil sáquele la mierda esta sáquele sáquele grítale la cara así es la situación si no pero había un entrenador ruso creo claro tremendo no, eso olvídate ahí no dicen algo nadie entiende claro ¿cómo se llamaba este? es el arte ríos este gran puta copp gran puta copp se llamaba así le tuvo la mandaba a la Siberia calapas a la chica pero yo creo que el deporte necesita mucha disciplina un japonés le metí una cachetada en pleno tiempo a la jugadora y varios no es que voy a entrar ni que debe ser ¿y Mambo Parca alguna vez las hizo llorar a ustedes? yo he llorado harto ¿sí? oh cantidades cantidades de veces o sea que tienes toda la escuela de Mambo más o menos sí, un poquito un poquito más ¿el qué dice? un poquito más un poquito más por la nadie ¿ya acabaron? ¿ya acabaron? ¡ay! ¡qué jugada! ¡qué jugada! ¡que se vea el campo! ¡ganaron! ¿cuál es tu meta con la selección de voleibol? ¡matarlas! ¡con las matadoras! ¡matarlas! ¡matarlas! ¡no juega! ¡mátela! ¡te voy a matar! ¿cuál es tu meta? ahorita estamos viajando el domingo a unas olimpiadas de la juventud y tenemos la posibilidad de estar dentro de los tres primeros y traer una medallera olímpica en la primera olimpiada de juveniles y luego me toca el sudamericano en Colombia que supuestamente para la clasificación del mundial que va a ser el próximo año aquí en el Perú que bueno ojalá de verdad ojalá que volvamos a vivir los tiempos de gloria que ustedes nos dieron yo soy de tu generación las he visto y he he vibrado con eso yo sí soy yo he llorado con ese seguro 88 y yo bromas aparte yo quiero decir como artista y en este personaje nuevo que estamos lanzando aquí con Natalia Malamala quiero decir una cosa Natalia Malamala Natalia Malamala que el sitio es así la mente preside el fragor del partido hay que ponerle corazón alma porque estás representando a tu país carajo es importante Natalia Malamala está entrenando a las chicas y tú ¿dónde estás? bueno ya estamos en los cuatro últimos días en el Teatro Calú y Miraflores el sábado 7 domingo 8 y lunes 9 y el jueves 12 de agosto ya precios populares muchas gracias a todo el público ya los esperamos a todos muchísimas gracias y este es tu nuevo tu nuevo clon que vas a tener en el show de Carlos también va y lo vamos a estrenar vaya vaya porque le vas a caer a mil pueblos que no vaya carajo está mal todo el mundo bueno pásame la bola pásame la pelota muchísimas gracias Natalia tu clon no nos ha dejado hablar mucho me hubiera gustado hablar más pero no te haré mira lo que has creado te espero un especial humor y mira a ver que te va a hacer ahí no con todo cariño me muevo bromas aparte te quiero mucho te lo mucho que te estimamos que realmente respetamos y sobre todo admiramos la garra el coraje el pundonor ese corazón rojiblanca que tiene Natalia Málaga un aplauso para ella y por el Perú y yo desde acá tengo que decirle que a mi me ha encantado verla y de verdad mujeres pundonorosas como ella respetables con ella nadie puede decir ningún jugador de fútbol de este país puede decir que ha traído una medalla de plata a este país en una olimpiada y ella sí gracias Natalia por haber estado acá y sigue adelante adelante ahí estaremos ahí estaremos tómale punonor póngale huevos hombre qué pasa vamos gracias gracias por haber estado acá Adrián miren chagón no lo n lo ¡Y vamos!